¿Qué es el culto de milagros y maravillas? 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 Vida es una vida nueva. ¿Cuántos reciben esta palabra profética en el nombre de Jesús? Tómala en el nombre de Jesús y declárala. Señor, hoy declaro que tú reconstruyes mi vida, que tú reconstruyes mi propia ciudad. Ahora escucha esto. El Señor ponía muy fuerte en mi corazón. Muchas veces vivimos sintiéndonos, nos sentimos en ruinas emocionalmente, porque parece que Dios no escucha nuestras oraciones, porque parece que Dios no responde y nos enojamos y nos sentimos mal y pareciera que queremos construir algo nuevo y bonito y nada pasa. Entonces, comenzamos a sentirnos en ruinas y lloramos y estamos abatidos y en tristeza, pero el Señor dice que traerá alegría a tu ciudad y tu ciudad eres tú mismo, tú misma. ¿Lo puedes recibir? Estoy predicando metafóricamente, estoy predicando de manera que sientas que tu propia vida es una ciudad. ¿Me lo puedes recibir? ¿Me lo puedo entender? Cada vez que diga tu ciudad ya no estará en ruinas, ya no te vas a sentir en abatimiento de espíritu, porque habrá celebración en el nombre de Jesús. El Señor ponía muy fuerte en mi corazón, quisiera que comenzara este sermón con declaraciones proféticas sobre tu vida, que basta ya de hablar un lenguaje que no sea el lenguaje de la fe, el lenguaje del dolor, el lenguaje de la tristeza, el lenguaje del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. No más, porque Dios no va a usar ladrillos rotos, Él va a usar el material adecuado. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que Él aplica bálsamo sanador, recíbelo y si tienes que poner tu mano ahí en tu corazón, hazlo en el nombre de Jesús. Él va a aplicar bálsamo sanador y va a traer consuelo total. Ahora ahí en tu mente, en tu frente, en el nombre de Jesús, Él está esta noche aplicando bálsamo para sanar tus pensamientos. Recíbelo. Esos pensamientos que te frustran, que te hacen sentir una persona en derrota, eso se va en el nombre de Jesús. Y vas a ser esa persona que le va a creer a Dios que hay una nueva oportunidad. Y también recibe esta palabra, por creerle a Dios tu cuerpo será sanado. Muchas enfermedades han venido porque nuestras emociones tomaron el control y bajaron nuestras defensas. Pero al tomar la autoridad y la palabra, nuestro propio cuerpo comenzará a regenerarse. Lo he vivido, lo sé, que uno le puede ordenar al cuerpo y aunque uno esté en lo peor de lo peor y sufriendo la etapa más dura, no podemos dejar de pelear. Hay que batallar, hay que creerle a Dios y al final veremos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más fuerte ese aplauso al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados, el Señor ponía en mi corazón que les dijera que esas ciudades en ruinas, que muchas veces son nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras emociones, nuestra vida en general, necesitan tomar esa sanidad y tomar el control. Ahora hablando de nosotros como personas, de nuestros pensamientos. Por eso quiero usar este pasaje tan poderoso de Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y después quiero pedirle a Multimedia que me lo presente también en traducción viviente. Y yo lo voy a leer en Reina Valera, Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Perdón, sí, 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dígalo conmigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora está la traducción viviente que dice Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, y escuche, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos, declárelo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y me impactó muchísimo porque en esta versión que dice capturamos nuestros pensamientos rebeldes. Definitivamente Dios tiene en su mano la victoria. Y quiero hablarte de dos aspectos muy importantes para capturar los pensamientos. Primero, capturamos los pensamientos usando las armas de Dios. ¿Y cuáles son las armas de Dios? ¿Serán los misiles, bombas atómicas, bombas químicas, nucleares, lo que sea? No, las armas de Dios son las espirituales. Y dice que cuando usamos sus armas podemos entonces derribar todo razonamiento humano. Y es que hablando de sanidad interior, hay razonamientos humanos que dicen para qué perdonas, no perdones, ¿para qué? Tienes derecho a sentirse mal, a estar en amargura, a estar en resentimiento. Y se vienen otras personas que tratan de apoyar ese razonamiento y decir para qué perdonas, no perdones, tenés derecho. Y si puedes te vengas. Y si puedes haces cosas para hacer más daño y hacer sufrir a la otra persona. Ese es un razonamiento humano y es totalmente carnal y diabólico en el nombre de Jesús para alguien que conoce a Cristo. ¿Amén? No podemos permitir que un razonamiento humano nos lleve a llenarnos de amargura y resentimiento, porque los tenemos que derribar en el nombre de Jesús. Si alguien viene y te dice, tenés que tomar venganza, usted sepa que eso no es de Dios. Mira, que haga esto para que sientan lo que tú sentiste, el dolor, hágale lo mismo. Ese razonamiento no viene de parte de Dios, eso es totalmente carnal, eso hace daño. Pero estamos derribando esos razonamientos humanos para permitirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros los pensamientos de Dios. ¿Qué le parece si hace esta declaración de la palabra conmigo? Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Cuando vengan pensamientos que a todos nos pueden llegar y en cualquier momento, pensamientos negativos, pensamientos de dolor, pensamientos que nos hacen creer a veces que todos están en contra nuestra y tal vez no sea así o nos hacen creer que todo nos va a salir mal. Y no es así, porque ya Dios tiene el control, ya Dios fijó nuestro futuro y nuestro futuro está en las manos de Dios. Amén. ¿Lo puedes recibir en el nombre de Jesús? Declaralo, Dios, ya estás en mi futuro y mi futuro será de éxito. Amén. Y declaro sobre ti que el Señor tiene el control y Él gobierna en el reino del hombre. No temas al hombre, Dios gobierna en el reino del hombre. Y si Dios tiene que dar órdenes para defender tu causa, Dios lo va a hacer. Y ya se anticipó y va a enviar ángeles, recibelo en el nombre de Jesús, para que te asistan. Va a enviar ángeles, ya le ha dado órdenes a los ángeles para que te asistan. Y Él quiere entonces que derribemos todo argumento humano que pretende tener el control, imposible tener el control de todas las cosas. Imposible creer que lo vamos a hacer por nuestra propia mano. Dios lo hará a la manera suya y como Él quiera, como a Él le plazca. Porque nuestra mente es una mente finita, sólo vemos una parte. Dios tiene el control y la visión de Dios es panorámica. ¿Ha oído eso de panorámico? Ve todo. Nosotros sólo vemos una parte. Dios que ya vio todo y que conoce cómo va a ir hilando, cómo va a ir organizando y cómo va a colocar cada pieza. Ya Él ha dado órdenes en nuestro favor. Un día le dio órdenes a los cuervos para que alimentaran a Elías. Un día le dio órdenes a una viuda para que alimentara también al profeta. Pero ¿sabes qué? Es porque el Señor ya está en nuestro futuro. Y todo razonamiento humano que diga que no vamos a poder, que estamos en derrota y que es imposible, cae en el nombre de Jesús. Dios es el Dios de los imposibles. Dios hará lo que nosotros humanamente no podemos. Una ciudad en ruinas le dice a aquellos que habitaron allí, no se podrá, tenemos miedo. Y si nos vuelven a derribar, y si nos vuelven a llevar como esclavos, y si nos vuelven a hacer daño, esa sensación podría quedar en medio de gente que vuelve a reconstruir una ciudad. Pero qué importante es cuando es Dios mismo el que se anticipa y nos dice, ve y construye, yo estaré contigo. Ve, hazlo, yo estoy contigo. Pero Dios, ¿cómo? No parece. Yo creo que me dicen que es imposible, me dicen que no se puede. Si Dios lo dijo, hazlo. Si Dios te prometió, si Dios te dijo que iba a suceder, hecho está. ¿Puedes decir conmigo? He hecho, está. Ahora imagínese por un momento esa situación y el razonamiento humano diciéndole no se puede. Pero como estamos derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, le estamos diciendo a nuestra mente, ¿sabes qué mente? Te sujetas. Y cuando vengan esos pensamientos que a veces nos esclavizan día y noche, nos acostamos pensando en una cosa y nos levantamos pensando en la misma. Y durante todo el día pensando en lo mismo, en una fijación que nos puede atormentar y angustiar. Eso cae en el nombre de Jesús, porque vamos a usar las armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios para decirle a toda situación en el nombre de Jesús que se alinee a la obediencia de Cristo. ¿Lo puedes decir conmigo? Ese asunto que estás viviendo, que se salió de tus manos, ¿por qué no darle órdenes? ¿Te puedes unir conmigo a darle órdenes? Y en tu mente y en tu corazón a decir, no, un momento, yo voy a obtener la victoria. La victoria me la da el Señor y yo no voy a construir sobre escombros. Algo nuevo y maravilloso tiene el Señor para mí. Algo nuevo y maravilloso. ¿Qué será? No lo sé. ¿Pero qué es bueno? ¿Qué es bueno? Es bueno. Y esto es lo más hermoso. Como Dios tiene el control, es el Dios de las sorpresas. Señor, sorpréndenos. Sorpréndenos esta semana que algo poderoso y maravilloso suceda. Yo declaro que ya en el mundo espiritual hay un susurro de Dios. Hay un susurro de Dios para ti declarando que vienen cosas maravillosas que nunca antes te habías imaginado. Que nunca antes has tenido porque el Señor te sorprenderá con cosas nuevas para que no digas que yo lo sabía. Ah, sí, yo sabía que eso me venía. No, en el reino de Dios es impredecible. Ningún ser humano tiene el poder y la potencia para decir qué va a pasar más tarde ni qué va a pasar mañana. Eso solo está en la mano del Señor. Él tiene el control. Él tiene el dominio. Así que en el nombre de Jesús declara todo argumento que el enemigo me ha traído de derrota se va. En el nombre de Jesús. Si eres esa persona que ha estado sufriendo en desvelos, en angustia, con mucha preocupación, con mucho dolor en su corazón y en su mente. Hoy vas a decir yo tengo la menta de Cristo y me sacudo. ¿Dónde están los gelatina, gelatina? A veces hay que, gelatina, gelatina, que el Señor se encargue. Porque de otra manera no vamos a poder dormir. De otra manera no vamos a disfrutar las bendiciones. ¿Cuántas veces Dios nos bendice? Pero el pensamiento de algo negativo está ahí y está la bendición. Y no la podemos disfrutar porque estamos pensando que algo negativo va a suceder. No, cuando Dios viene y sana la ciudad, cuando Dios viene y sana nuestras emociones, ya no es tiempo para vivir en el pasado. Alguien dijo, lo oí por ahí, que si vivo en el pasado y tengo miedo al futuro, entonces soy alguien que está crucificado en su presente. O sea, que no puedo disfrutar porque una mano está por acá, la otra por allá y quedé crucificado. Pero no, Dios quiere bendecirnos. El único, el único que ya entregó su vida por nosotros es Cristo. Y Él no quiere que vivamos sufriendo. Él no quiere más dolor ni tristeza. Él quiere traer alegría en medio de su pueblo. Él quiere traer tiempos mejores. Él quiere que nos adueñemos y tengamos un plan de vida. Hay personas aquí que van a tener que comenzar a escribir. Ni tuvieron el valor de escribir las metas del 2019. Estaban en tanta angustia de espíritu, en tanta preocupación que ni siquiera escribieron nada y dejaron de soñar. Si eres tú, levanta tu mano ahí y di, yo voy a recibir algo maravilloso que Dios tiene para mí este año. Yo voy a creerlo y lo voy a escribir. No lo había escrito. Mire que veo muchas manos. No lo había escrito porque dejé de soñar. No lo había escrito porque dejé de creer, dejé de pensar, dejé, creí que Dios se había olvidado de mí. Pero el Señor hoy te dice, yo nunca me olvidaré de ti. Sigue soñando, hermanas, sigue soñando. Escribe esas metas. Sé que eso siempre lo hacemos el 31 a recibir el año, pero hay personas que estando en una situación tan complicada no tuvieron el valor ni siquiera para soñar, para creer que algo lindo venía para el 2019. Pero el Señor te dice, hay una nueva oportunidad para ti. La puedes recibir y le puedes dar ese aplauso al Señor. Y no vamos a permitir que las filosofías nos atrapen y nos aten y todo pensamiento humano. Y sabes qué, cuando tomamos autoridad sobre los pensamientos humanos, también tomamos autoridad sobre los poderes espirituales que hay en el mundo. ¿Cómo? Eso puede pasar, sí. Porque si usted es una persona que toma autoridad, usted va a poder reprender las fuerzas del mal. Si usted es una persona que está en derrota y dejó de soñar y está como en pausa. ¿Alguno les ha pasado que quedan como en pausa? ¿Unos cuantos? ¿Quién ha quedado en pausa? ¿Me estoy explicando con esto? Ni para atrás ni para adelante. En pausa. Veo varias manos. Pausa. En el nombre de Jesús le vamos a dar play. Démele play. No más pausa. Dios quiere que acciones. No más pausa. Es tiempo de accionar. Es tiempo de no tener miedo y comenzar a marchar. Mira cómo se mueve la nube de la gloria. Es tiempo de marchar. Es tiempo de tomar tus bendiciones y caminar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a segunda de Corintios 10, que es nuestra base bíblica. Volvemos al versículo 5, que dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Quién dice aquí que derriba los argumentos? ¿Es Dios o somos nosotros? Dice, derribando todo argumentos. Derribando argumentos. ¿Quién los derriba? ¿Dios o nosotros? No tenga miedo. ¿Dios o nosotros? Nosotros. Ya Dios nos dio el poder y la autoridad. Nosotros somos los que tenemos que decir, en el nombre de Jesús, todo argumento en mi contra hoy cae. Todo lo que Satanás ha estado planeando hoy queda anulado y todo sabotaje demoníaco se anula. En el nombre de Jesús, esas mentiras de enfermedades sobre mi casa, de ruina, de miseria, se van en el nombre de Jesús porque hoy derribo todo argumento, toda mentira de las tinieblas que diga. No voy a poder crecer, no voy a poder avanzar, ya me quedé aquí. No, en el nombre de Jesús le damos play. Otra vez pausa, no, momentito, play. Vamos por todo, en el nombre de Jesús. Porque para que alguien realmente disfrute su sanidad, la sanidad de su alma, tiene que dejar de tener miedo y comenzar a caminar. Cuando derribamos los argumentos y la altivez, lo hacemos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Les dije, ¿quién derriba los argumentos, Dios o nosotros? Y nosotros, dígalo conmigo, y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Los argumentos los vamos a derribar, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a Dios no estamos solos. A veces nos sentimos solos, es normal. A veces creemos que Dios no nos escucha, es normal. A veces pasamos momentos que no queremos orar, que no queremos leer la Biblia, que no queremos congregarnos. Eso es totalmente normal. Lo han llamado desiertos espirituales. Pero aunque nos tengamos que auto-obligar, de eso vamos a salir en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo, pastora? ¿Es posible que a veces yo no quiera orar? ¿A usted le ha pasado? ¿Sí? ¿Me ha pasado? Porque somos seres humanos. A veces no queremos. Y gracias a Dios por las personas que nos impulsan. Para que usemos las armas espirituales, armas de oración, armas de… Aún el mismo estudio bíblico se convierte en un arma espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cada versículo bíblico tiene algo que enseñarnos. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra. ¿Qué pasa si llenamos la mente de mucha música que tal vez no edifica? Música o argumentos o muchos videos o muchas cosas que realmente no alimentan el alma. Cuando vamos a querer buscar las cosas de Dios, no queremos. Si la mente se satura y se satura de un montón de cosas naturales, humanas, seculares, como lo quieras llamar, y no le damos el espacio al Espíritu Santo, ya después no queremos, nos da pereza. Es como alguien que deja de congregarse, después le cuesta mucho volver a la casa de Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? No, ya no quiere porque la carne no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Si usted alguna vez dice es que hoy no quiero ir, con mucho más razón, véngase a la casa de Dios. ¿Qué es que vieras que me está costando orar? Con mucho más razón, acérquese a personas de oración, acérquese a personas que le ayuden. No se quede solo, no se aísle, busque ayuda. Porque esa etapa la vas a superar en el nombre de Jesús. Sí se puede lograr con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora una vez más vamos a decir yo tengo la mente de Cristo y hoy le ordeno a mi mente que en el nombre de Jesús reciba los pensamientos de Dios. Dios, ahora vamos a declarar que los pensamientos de Dios están en nosotros, los pensamientos que ya Dios trazó para ti y para mí, que Dios los coloque en nuestra mente. A veces estamos tan desconectados que no escuchamos a Dios y Dios siempre está hablándonos, pero no lo escuchamos. Dios quiere hablarnos, entonces vamos a decir, pongo otra vez la mano en su frente. Señor, ponga en mi mente tus pensamientos, dame tus planes, dame tus ideas, dame tus diseños. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Anulemos argumentos falsos con la verdad de Dios, la verdad nos hará libres. Otra vez conmigo, declara, lo oyes, una tarde de confesión de la palabra también. La verdad me hace libre, Cristo me hace libre, Cristo me hace libre. Toda altivez, todo lo que no sea de Dios, que se ha levantado contra mí, se va en el nombre de Jesús. Cristo me hace libre para la gloria de Dios. Dice, no imiten, y esta es en la versión, traducción viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es Romano 12.2 en traducción viviente. El Señor dice que no imitemos las conductas de aquellos que desagradan a Dios, porque cuando ya uno tiene a Cristo definitivamente se marca una diferencia. No podemos ser como el mundo, ni podemos amar al mundo, porque el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede tener dos señores, o somos o no somos. Guau, qué serio. No se podrá hacer así, como un poquitito, como a medias, un poquitito a medias. ¿Alguien querrá un permisito? ¿Alguien querrá unas vacaciones del reino de Dios? Lo siento, aquí no hay vacaciones. Ya estás enrolado en el reino de Dios. Y lo más hermoso es que Él va a confortar nuestro espíritu, que Él va a darnos las fuerzas. Dios sana hoy nuestra mente. Dios reconstruye nuestro corazón. Y una vez más con la palabra que comencé, tu ciudad será reconstruida. Y esa es tu propia vida. Tu ciudad será reconstruida. Algo maravilloso traerá el Señor para ti este año. No serán escombros. No vas a construir sobre algo que ya hace rato el Señor canceló y cerró. Él va a traer algo nuevo y fresco para ti, para tus planes, para tu vida, en el nombre de Jesús. Dulce Espíritu Santo trae esa bendición. Segundo, cómo capturar nuestros pensamientos. Segundo, adueñándonos de nuestra mente. Dice que nos tenemos que adueñar de los pensamientos rebeldes. Escucha, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Todo pensamiento rebelde tiene que sujetarse a la obediencia de Cristo. ¿Lo puede sujetar? ¿Alguien ha tenido un pensamiento rebelde? No, todos son súper sujetos a Cristo. Todos están diciendo, Señor, dime y yo haré. ¿Cuántas veces nos cuesta o sólo a mí me cuesta? El Señor dice, haga. ¿Estás seguro, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Será para mí? Y el Señor dice, sí, ve y haz. Pero, Señor, después. No, ve y haz. Pero, Señor, dame unas vacaciones. No, lo siento, ve y haz. Hágalo, porque el Señor ya tomó el control. Vamos a sanar esa mente, ese corazón y esas emociones en el momento que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Hay muchas fórmulas para sanidad interior, hay muchas maneras y muchos consejos, pero la única forma de que el corazón quebrantado sea restaurado es con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que decirle, lléname, ahora sí, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, lléname y completa la obra que ya comenzaste en mí. Lléname, Espíritu Santo y perfecciona la obra que ya iniciaste. Lo que yo no puedo controlar, lo que yo no puedo pensar, Espíritu Santo. ¿Puede levantar tu mano ahí y declararlo? No, pero llamándolo al Espíritu Santo. ¿Quieres de ese Espíritu Santo? Sáname, si en mí hay algo, díselo ahí al Señor. Si en mí hay algo, si en mí hay un área de mi vida, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Díselo de todo corazón, lléname, Espíritu Santo, lléname. El único que sana el alma, el único que sana tu Espíritu es el Espíritu Santo de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús para comenzar su ministerio y su ministerio de restauración y sanidad. Dice que Él andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿no es lo mismo la enfermedad y la dolencia? No, la dolencia se refiere a los dolores y lo que más duele, a veces más que lo físico, es el corazón. Dios ha determinado, pueblo, bendecirnos con su Santo Espíritu. Él ha determinado algo maravilloso para nosotros. Libérense de toda amargura, enojo, gritería, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Libérense de pensamientos esclavizantes para llevarlos a la obediencia de Cristo. Hemos visto dos aspectos muy importantes para capturar, para tomar el control de nuestros pensamientos. Primero, usar las armas espirituales que ya conocemos. Y segundo, poder tomar esa autoridad, poder capturar en el nombre de Jesús, poder adueñarnos de nuestra mente. Hay que adueñarse de la mente. ¿Cómo? Cuando yo tomo el control y le digo, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Haz conmigo lo que tú quieras. Y quiero hacer unas declaraciones en esta noche. ¿Me acompañan? Hacemos unas declaraciones que toquen tu vida y tu espíritu y todo tu ser. Amén. Vamos a decir todos juntos. Puedo amar y ser amado. Y si usted en un acto de fe quiere ponerse de pie mientras declaramos y tomar autoridad, hágalo. Si usted en un acto de fe, si Dios le está hablando, si Dios le está hablando y usted dice, no, un momento, yo voy a tomar autoridad sobre mi propia vida, yo voy a tomar autoridad de mis emociones, yo voy a tomar autoridad de mi mente, de mi corazón y vamos a declararlo. Y cuando lo declaramos, usted va a tomar la autoridad y lo va a creer sobre su propia vida. Vamos a decirlo juntos. Otra vez. Puedo amar y ser amado. ¿Escuchó? Puedo amar y ser amado. Puedo perdonar y ser perdonado. Puedo sanarme y sanar a otros. Puedo volver a confiar. ¿Escuchó? Alguien que está siendo sanado en su ser interior va a volver a confiar. Primero en Dios. Confiar en el Espíritu Santo que está en ti. Y luego confiar en personas que ya Dios puso en tu camino para guiarte. Y aquí me impactaba mucho el Señor que hiciera un alto. Tienes que aprender a confiar. Tienes que confiar y abrir tu corazón para cerrar capítulos que escondiste. Necesitas hablar con alguien. Necesitas ordenar tus pensamientos. Ordenar tus decisiones. Ordenar tu mente. Necesitas confiar. Y el Señor te dice. Estás en tierra segura. La persona que sea, recibalo en el nombre de Jesús. Estás en tierra segura. Veo varias manos. Y el Señor te dice. Estás en tierra segura. Vuelve a confiar. Vuelve a confiar. Seguimos. Seguimos. Escucha. Y vas a repetir conmigo esta declaración. Puedo aprender a depender de Dios. Y aquí esto es para personas autosuficientes. Que toda su vida han luchado solos. Que se dicen. Yo vi por mí desde pequeño. Siempre luché. Nadie me ayudó. Nadie estuvo conmigo. Y fue un éxito eso. Pero te volviste una persona tan independiente. Que hasta te cuesta depender de Dios. Hoy en este cierre. De esta sanidad de tu alma. Tienes que rendirte. Haga así conmigo. Como que se afloja. Alguien rendido. Dice. Ríndete. No así. No. No todo derechito. Suelto. Él dice. Aprende. A depender. Yo tendré cuidado de ti. Y te dice una vez más. Tu futuro. Está seguro en mis manos. Aprende. A depender. Ahora di conmigo. Hoy rompo. Con toda. Factura emocional. Que quedaba pendiente. Esto es. Escúcheme. Puede abrir los ojos. Por favor. Esas personas. Que usted durante estos domingos. Ha perdonado. Que usted perdonó. Y que dejó ir. Esas personas. Esas cosas que le hicieron. Eso que usted ya perdonó. Ya fue pagado. Y cancelado. Por la sangre de Cristo. Cuando usted ve a esa persona. Que de alguna forma. Le ofendió. Le hizo daño. O usted tenga un recuerdo negativo. Y usted ve a esa persona. Y en su mente. Usted le cobra. Es en su mente. Como si usted le estuviera pasando la factura. Usted sabe que usted me debe. Usted me debe. Usted me debe. No. No más. Esa persona. Ya no te debe. Hoy rompemos. Hágalo en un acto de fe. Rompa la factura emocional. Es que esa persona. Me debía. Bueno. Declaramos. Que si es un dinero. Que te deben. Que te paguen. Aclaro. ¿Verdad? Pero si son facturas emocionales. Que son incobrables. Hay que pasarlos a esa cuenta. De incobrables. Si es algo. Que ya perdonaste. Ya no. Puedes cobrar más. Pasa. Y rompe la factura. Hagámoslo en un acto de fe. Rompamos. Hoy. Es una tarde de rompimiento. Ya vas a ver a esa persona. Y sabes que. Ya no te debe. Te sale la persona al camino. Ya no te debe. Ya no le cobras. Y aunque en la mente le quieres cobrar. Te vas a acordar. Esa persona. Ya no me debe. Yo rompí. La factura emocional. Ya no me debe. Ya no le voy a cobrar. Esa persona. Ya. No. Me debe. Hoy rompo. Dígalo conmigo. Hoy rompo. Con la factura emocional. Hoy escribo una historia nueva. En mi mente. Vea que importante esto. Que me dio el Espíritu Santo. Para que lo declaremos. Estamos conectados hermanos. Estamos conectados. Con esta administración. Un poco diferente. Pero es que tiene que ver. Mucho con todos. No podríamos pasar a todos. Al altar. Administrar a cada uno. Si usted mismo. No toma el control. Y la responsabilidad. De su propia vida. Usted mismo. Usted misma. Tiene que tomar el control. De su propia vida. De sus propias decisiones. Le hemos ayudado. Le hemos apoyado. Y lo seguiremos haciendo. Pero hoy me mueve. El Espíritu Santo de Dios. A que te diga. Es tiempo de tomar. Tu propia responsabilidad. De cómo van a ser. Tus emociones. De cómo va a ser. Tu mente. Tu futuro. Tus relaciones. Con otras personas. No más cobros emocionales. No más vivir. Pensando que todo el mundo. Te debe. Hoy. Los perdonas. Los sueltas. Los dejas ir. Y ya no te deben. Pero escucha esta parte. Y yo recibo ambición. Es un. Como un cuaderno en blanco. Como un libro en blanco. Lo pueden ver conmigo. Por la fe. Esa es tu propia historia. Ya esa historia de dolor. Ya no existe. Cristo ya. La borró. Porque le diste el derecho. Le entregaste el derecho. Que escribiera una historia nueva. Ya esa historia de dolor. En tu registro. Ya no existe. Y la factura emocional. Tampoco existe. Pasó a incobrables. Hace rato. Ya no la encuentran. Para cobrar. Y ahora diga conmigo. Hoy escribo. Una historia nueva. En mi mente. Y escuche esto. Y en el mundo espiritual. Para que lo recojan. Las nuevas. Generaciones. Hoy en este acto. En el nombre de Jesús. Estamos decretando. Que lo que tú viviste. Que lo que tú pasaste. Que te marcó. Que fue negativo. Que fue muy duro. No lo recogerán. Tus generaciones. Porque lo que ellos. Van a recoger. Es una historia nueva. Y en este momento. Te toca a ti. Amado. Amada. ¿Qué es? Hacer una declaración. En el mundo espiritual. ¿Qué es? Lo que ellos. Tus nuevas generaciones. Los que aún. Ni siquiera han nacido. No heredarán. De tu historia. Voy a darle un minuto. Un momento. Segundos. Ahí en su mente. Comience a decirlo. Y si lo quiere declarar. Con su boca. En un tipo de confesión. Lo que yo viví. Esto que yo pasé. Mis generaciones. Mis hijos. Mis hijas. Mis nietos. Mis nietos. Y los que vengan. No. Perdón. Los que vendrán. Perdón. Los que vendrán. No. Lo van a vivir. Ahora decláralo. Decláralo hermanos. Hay un momento aquí. De rompimiento. Es un momento. De sanidad. Un momento. Donde el Señor. Está anulando. Veo personas. Tocadas. Y quebrantadas. Pero es parte. De lo que está haciendo. El Espíritu Santo de Dios. Ármate de valor. Ármate de valor. En este momento. No está solamente por ti. Estás por los tuyos. Ellos posiblemente. No estén aquí. Pero el Señor. Quiere cerrar capítulos. Él quiere que tomes el control. Y que tomes la autoridad. Lo que tú viviste. El dolor. El tormento. El quebranto. La angustia. Lo que a ti te hicieron. O lo que tú hiciste. Tus generaciones. En el nombre de Jesús. No lo vivirán. Es un momento muy importante. Es un momento muy sensible. Es un momento muy sensible.